Música Invitado por la Fundación Escola, José Vicente de los Mozos, que como muchos sabéis es presidente del Consejo de Administración de Renault España y director de Logística y Fabricaciones del Grupo Renault a nivel mundial, ofreció una conferencia en Valladolid donde nos ofreció su visión sobre los retos del sector de la automoción, que es muy importante para Castilla y León. Sobre los grandes desafíos que deben de afrontar todo tipo de empresas por los avances tecnológicos, José Vicente de los Mozos apuntó tres ideas que me parecen fundamentales. Uno, antes que el cambio tecnológico hay que tener un cambio de mentalidad. Dos, lo importante no es hacer los cambios, sino ver a qué velocidad se hacen. Y tres, antes de empezar a hacer los cambios, lo importante es tener clara cuál es la dirección de esos cambios. Acertadas palabras de un ejecutivo que dirige 40 fábricas del Grupo Renault repartidas por los cuatro continentes y que al año realiza unas 100 visitas a las factorías. Por último, de los Mozos apuntó que todos los cambios tecnológicos tienen que ir acompañados de una mayor productividad y un aumento de la competitividad, porque como él mismo dice, la mejor tarjeta de presentación de un directivo son sus resultados.